Ya vamos en aproximadamente 2000 y es muy probable que siga aumentando en el correr del día, incluso en días venideros, ¿no? ¿La situación podría agravarse? ¿El río puede seguir creciendo? Sí, sí, no, perdón. Estamos esperando a ver cómo evoluciona en lo que tiene que ver con las aguas que vienen de la cuenca alta. En estos momentos estamos en una calma importante. El río aparentemente llegó a su pico máximo y todavía queda mucha agua para bajar. Tenemos que ver a ver si eso influye para que siga subiendo o ya alcanzó el equilibrio y va a comenzar a descender en las próximas horas. ¿El pico máximo fue de 11 metros? Sí, 10.99 en este momento. Existen campamentos, obviamente, por el Comité Departamental de Emergencia y también por el Sistema Nacional de Emergencia. ¿Cuántas personas están ahí instaladas y recibiendo la comida habitualmente? ¿Cómo ocurre? Está recibiendo la comida 300 personas. Son más o menos la misma cantidad. O sea, hay gente que se arrima alguno y no hay manera de negarle una porción de comida, una ración. Y más o menos se está dando 300 comidas diarias. ¿Con las personas autovacuadas esto no es así? No, quienes no están bajo la custodia del Comité de Emergencia no se les está dando alimentación porque aparte sería una locura para la logística de entregar la comida a punto en un área tan grande donde dan dispersión. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Gracias.